Música 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 Συχνά ξεμένο, με μια λούπα και ένα δήγμα mistaken χρόνο ξεκλέπω Και ξέφνου βρίσκω μες στο 79 Να changes to sugar hill gun κ αν καντυπάει dai stra aba βλέπω live Και τον big bang με ένα fun fly Θρηγινόμεσα να σκατάσω τη μοίγα Pero al revés, se brio mirar, supongo, pichas, no me da a su pico Ya soy más vaca, si no me da sale, el gobierno de la noche y aquí Y me da un fílula, pero la vida, me ibas a los meses atrás, me dicen bye Me llaman si me lean para que sea que hay un juego y cinco más Estoy parado, pero lo que espero, me da Si, me explico, a lo primero que me traigo el pecado, me pongo Entonces tengo una vez, tengo que tráfico, a sacretar, tengo una vez. No, 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 pero me parece. Por eso me gusta, soy muy grande, soy muy grande, como un freddo me espeso Y se hago de la iglesia a la escasez a voto bolígda A la primera y a la que me llasca la vida ¡Va! ¡Apó fieles y pares, excechásménos! Párago música y agélias, ¡dífus, chólos, aglaménos! ¡Las, que va a ir un poco de un aglomerado! ¡Técto y anécdota, de leo, te clasmeños! Me léne náca más, ¡tí gijón, ¡pállia! ¡Géten, de leo, ¡nájus, ahora, pán trícchio! ¡Migra pédia, ohrmún, ¡que me trafúen! ¡Ap tá maillá, me léne náca más, ¡ísos, que nájus, díkyo! ¡Más, dé m' acúe, ¡cání, ¡cání, ¡sá! ¡Más, dé m' acúe, ¡cání, ¡sá! ¡Más, dé m' acúe, ¡cání, ¡cání, ¡sá! ¡Más, dé m' acúe, ¡cání, ¡cání, ¡sá! ¡Más, dé m' acúe, ¡cání, ¡sá! ¡Más, dé m' acúe, ¡cání, 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 cání, ¡cání, cání, cání! Mira por qué música ¡Me pudo ver! Pestao lo equivoco